Hoy, el marketing digital representa un pilar esencial para los pasteleros, ya que resulta literalmente imposible sobrevivir y permanecer en la industria si es que tu pastelería no se adapta lo antes posible a la nueva era hiper consumista de pasteles y cupcakes ordenados desde un teléfono celular. Con el nuevo curso Marketing Digital para Pastelerías, aprende a crear tu propia máquina de ventas en Internet, posicionando tu negocio como la mejor opción en tu ciudad conseguir clientes todos los días, haciéndolos volver de forma recurrente para futuras compras. Conoce el proceso técnico, estratégico y creativo para llevar tu pastelería a Internet, consiguiendo clientes todos los días, incluso si no sabes nada de marketing o ventas, ya que te guiaremos paso a paso para cumplir este importante objetivo. Inscríbete hoy ahorrando un 70% de descuento y llevándote gratis un jugoso kit de regalos de bienvenida. ¿Quieres conocer todos los detalles? Revisa la información en la descripción del video. Será un placer conocerte y ayudarte a fabricar una estrategia de marketing digital a medida para tu pastelería.